Música Hay vías pecuarias que miden 400.000 kilómetros cuadrados que es la superficie que corresponde a la provincia de Pontevedra la cuarentava parte de la península de España y miden nada menos que 125.000 kilómetros 125.000 kilómetros Aquí en Madrid hay 4.000 kilómetros de vías pecuarias con una superficie equivalente al monte del Pardo 12.000 hectáreas o sea, son, quizás, un hectáreo es un campo de fútbol, más o menos Entonces, ahí el valor de los terrenos públicos este ganado ha venido con problemas y dificultades para transitar porque a lo largo de toda la geografía hacen carreteras, hacen construcciones y van robando, hay que decirlo así el terreno público que es de todos y nos sirve como caminos de biodiversidad Bueno, aquí, la entrada en Madrid es una región muy urbanizada y poblada no obstante, hemos conseguido rescatar estos espacios, estos caminos que tenemos aquí, tenemos este vereda que viene de la carrera tenemos ahí con la cañada real hay un descansadero está todo trufado y muchas vías pecuarias atraviesan la ciudad de Madrid pasa que, bueno, está consolidado y siguen manteniendo el derecho de transitar por allá y se hace ese acto protocolario y, bueno, rememorando aquella época la Edad Media pagando los 40 maravillos que se harán mañana en la Plaza de Ciberes en frente del Ayuntamiento el domingo el domingo mañana descansan en Casa de Campo por si queréis ir a verlos mañana van a estar en Casa de Campo y estarán todo el lunes también, ¿vale? luego, cuando entremos en Casa de Campo nos vamos a llevar hasta donde esté el redil porque las ovejas van a entrar y se van a poner a comer entonces, luego ya nosotros nos vamos, ¿vale? bueno, pues, con esto pues nada si quieres, bueno, hay para contaros mucho pero bueno, yo creo que... claro, yo creo que la idea ya es ir a nuestro encuentro Bueno, estamos en un camino que es un camino público que es de todos y este camino nunca, nunca, nunca podrá ser urbanizado lo que ocurre es que, bueno se han metido casas y tal esto no tiene nada que ver cuando ha sido la primera hasta hace 5 o 6 años esto ha estado absolutamente salvaje no había ningún edificio y ahora están construyendo toda esa zona que es, esto es el término ya no es Madrid es Pozuelo de Alarcón Pozuelo de Alarcón es el municipio más rico de España en renta per cápita a ver si se nos pega algo y agarramos algo bueno tienen dinero a tope bueno entonces, esto es un camino público que ha arreglado la administración y mide 21 metros de ancho es una vereda hace muchos años aquí se pasaba y no había nada de esto no se parece en absoluto no había ninguna vivienda esto estaba si no había carretera hay una senda en un mapa que se llama la senda de las Merinas y entonces va desde Madrid hasta Descorial 53 kilómetros y va íntegramente por caminos públicos por vías pecuarias o sea, con lo cual os quiero decir que hay mucho terreno público que es de todo el mundo y que están aquí y que no tenemos que dejar perdón y bueno, y nada más así que ahora vamos a su encuentro más adelante vais a encontrar unos mojones que ahora veremos lo que son que delimitan un poco el ancho de la vereda ¿vale? se ve una vaca que tiene que ser se llama vías pecuarias que de latín significa pecus pecus es oveja pero bueno aquí ponen una vaca que sería vía vacuaria claro, también hay hay trasumancia también de vacas y también hay trasumancia de caballos pero la mayoritaria es la de ovejas ¿no? sí, son mil en otros lugares de España también van unos rebaños con ganado bravo inclusive que van desde Teruel hasta Jaén hacen 600 kilómetros y es un espectáculo increíble es maravilloso buenos días buenos días gracias por venir a ti ya estamos llegando hola hola tienen hambre hola 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 Este es un borreguín porque tiraron el chiquitín. ¡Más falso, venga, por ella! ¿Y desde dónde vienen andando? Vienen desde la montaña Palentina y, bueno, pues, en otras ocasiones hacían desde picos de Europa hasta esta zona, montaña Palentina, con Asturias, hasta Monfragüe, en Extremadura. Y, bueno, este año se ha cambiado y se quedan aquí a… no es la mitad, pero, bien, hacen el camino más corto y se quedan en la zona de Madrid. ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla de ovejas! Muchos niños de Madrid nunca han visto una oveja. Ni en los documentales, porque luego se sabe más de dinosaurios que… es que manda narices también, ¿no? ¡Venga, a comer, a comer! ¡Venga, chicas! ¡Venga, que la casa que no tenemos! ¡Venga, y cuéntame! ¡Ana! Un rebaño que viene de Puebla de la Sierra, ahora en diciembre, y son trescientas ovejas, ¿Sabes que es una raza autóctona? Sí, que se quedan aquí en la casa de campo. Espera acá, ven. Uy, cuidado, cuidado. Venga, venga tú. Vamos, vamos. Mira esta. Venga, venga. Venga, vamos. Esta que se ha quedado aquí conmigo. ¿Take a costa? ches que quiere hacer preparadores. Adiós, enicano, en general para hablar conmigo. Vamos. ¿Encıyla tiene un buen uso conmigo perc ginger have su parte 16 años de empa y mano maculu. Se quedan estas, en agosto de 22 años. No, en 2020, en aquCharlely Times, hay un buen uso50 a la semana, ya se quedan aquí, ¡haz en k subset de 12 años! Nos vemos en el momento excepción de un bien libre de mesa развillada. Vemosules donde empezamos. ¿Dónde vas tú? Mira ¿Oye? Hola, precioso ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú? ¿Qué tal ha ido? Muy bien, muy bien ¿Después del año pasado que no hubo? Que no hubo, teníamos ganas de venir otra vez ¿Y cómo las ovejas ya conocen Madrid, se asustan? Sí, esto ya han pasado más veces No, no se asustan Se asustan más por la gente que no deja sitio Para que pasen ¿Y qué tal, cómo ha afectado el COVID a la ganadería? No, no deja nada, hombre Ah, no, nada No, no, ni que la centre No, no, pero no la enfermedad, sino la economía Ah, bueno, la economía sí, hombre Ha bajado ¿Se ha salido por ahí arriba? Sí, sí, se ha salido por ahí arriba ¿Qué más quieres? No, simplemente, pues nada, darle la bienvenida Muchas gracias Venga, gracias Bueno, pues ¿qué tal ha ido? Bueno, pues un buen día con nostalgia Que me va a quedar ya para siempre Porque es la última ocasión en la cual Suso Garzón lidera este rebaño Y me da una cosa Como una cierta orfandad, ¿no? De cara al futuro Veremos, a ver, espero que esto no se pierda Y en definitiva ha sido con la acogida que tiene siempre En el público de Madrid Que hay muchísima gente que viene Fin de semana de toda España y de extranjero Y ha sido lo esperado Un exitazo de público Y supongo que la crítica está bien Así que, bueno, pues Vamos a ver cuál es el futuro de esto De caer otros años Pues muchas gracias Vale, Ana Tú eres de Pastores Sin Fronteras, ¿no? Bueno, los acompaño un trocito, sí También se hace una actividad Durante el día antes De que los niños y la familia pueden ir pastoreando Eso es, Pastor por un día Pastor por un día Que nosotros lo hicimos el año pasado y fue precioso Claro Y entonces, pues todo el mundo que quiera saber más sobre la oveja Aquí estoy en tu caliseta Que se meta en la página web Sí Trasumancia, Pastores Sin Fronteras Eso es, sí, 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 sí Y esta es la asociación que lleva Jesús Garzón Que es el presidente Y es el Consejo de la Mesta Que me han dicho que se jubila este año Y todo el mundo está pesaroso Claro Pero es que Porque es un figura Es el que ha conseguido que esto vuelva a Madrid ¿Desde cuándo fue el primer año que se vino a Madrid? Pues creo que desde el 1982 Cuando la Expo Sí Que le dijeron a Garzón que ya no había trasumancia Y dijo, ¿cómo que no? Y metió a las ovejas por Madrid Así que muy bien Todo el mérito para Garzón Y bueno Y para Mariti Que es la que le ayuda también A ver si la cojo ahora A ver si la pillo ahora Sí Nos conocemos Pero siempre por mail Y pues de lejos a través de la cámara A ver si la... Sí, pues vendrá ahora Y vendrá con Nico Que se ha quedado pagando los maravedíes Claro Sí, al ayuntamiento Muy bien Así que eso Pues muchas gracias Venga Hasta luego Hasta luego Buena Señor Garzón Que todo el mundo tiene mucha pena De que usted se va Pues sí Pero hay que saber Dejar a tiempo Es como Los futbolistas Que tienen Que o acaban mal O lo dejan a tiempo No le dejaremos que se vaya No se irá del todo Tiene el cuerpo Para seguir todavía Acabando Sí, hombre Yo estaré ayudando Y apoyando A los que vengan detrás Pero yo ya no puedo responsabilizarme De hacer esto todos los años Porque llevo 30 años haciendo 30 años Desde el año 92 Se cumplen justo 30 años ahora Y tengo Y claro Es media vida Tengo muchas cosas que hacer Muchas cosas paralizadas Mi familia abandonada Tengo que dedicarme ya a la familia Y a recuperar todo el trabajo realizado Porque usted es el presidente del Consejo de la Mesta ¿Y desde cuándo el Consejo de la Mesta? Pues se fue fundado hace 800 años Por Alfonso X el Sabio Madre mía Pero luego en la época de Isabel II En 1836 Se suprimió Y se pasó a ser ganaderos del reino Pero como los ganaderos del reino No hacían nada Para salvar las cañadas Ni conservar nada En el año 92 Yo refundé el Consejo de la Mesta Como asociación cultural Para volver a recuperar la transhumancia Y desde el año 92 Pues hemos recorrido 100.000 kilómetros de cañadas Veredas y cordeles Que estaban abandonados Porque cuando apareció el tren A principios del siglo XX Los pastores dejaron de ir andando Fueron en tren Claro, el tren fue la gran revolución Mucho más que los aviones O que los automóviles Y entonces desapareció la transhumancia andando Y quedaron abandonadas 125.000 kilómetros de cañadas Ocupada por otras cosas No, no, abandonadas Es que nos han contado que había un campo de golf Y que entraron la oveja allí Sí, el campo de Majadahonda Pero el hecho de ocuparlas con un campo de golf No deja de que sean cañadas O sea que realmente, igual que esto Las cañadas son bienes de dominio público Y son imprescriptibles O sea que aunque hayan pasado siglos Que no hayas se hayan usado Siguen siendo del Estado Siguen siendo de todos los españoles Entonces recuperarlas simplemente es usarlas Es como las playas Si a la playa no va nadie Pues es un bien ahí abandonado Pero si se llena de gente Y dan muchos millones de pesetas A los hoteles o a los bañistas Pues es un bien público para todo el país Y para todo el mundo, claro ¿Y ahora dónde va la oveja? Ahora se van a quedar aquí comiendo dos días Hoy y mañana Y el martes volvemos ¿Aquí en el reservado este? En este reservado dos horas Hasta las cuatro más o menos Y luego van a Arroyo Valdeza Luego vamos a Arroyo Valdeza Y pasamos la noche Y mañana ya tranquilamente Nos vamos hacia el Escorial Pero sin salir de la casa de campo Porque mañana vamos a descansar también Para que el ganado se reponga Y esté tranquilo Y luego el martes ya salimos Y por la tarde llegaremos al Escorial Bueno, a Colmenarejo Al Pardillo Majadahonda Donde encontremos agua La clave es encontrar agua Porque está ahí un otoño muy seco Y el ganado tiene que beber todos los días Entonces el problema es el agua ¿Y después dónde van? Pues nos quedamos todo el invierno En la zona de... Bueno, Valde Morillo Colmenarejo Villanueva del Pardillo Seguimos siendo trashumantes O sea, que no vamos a un sitio fijo Seguimos moviéndonos dentro del parque regional Del curso medio del río Guadarrama Y yo el rebaño Pues lo quiero ceder a la Comunidad de Madrid Pues será una gestión Que para Semana Santa Espero que esté cerrada O para el verano Pero en todo caso En el verano Ya no hacemos más trashumantes ¿Y hay un rebaño Que se queda aquí en Madrid? Sí, es un rebaño Que se llama de los Apisquillos Que viene de la Puebla de la Sierra Es trashumante también Viene de la zona del Alto Jarama Del límite con Guadalajara Y pasta aquí durante el invierno Y la primavera Y cualquiera que quiera Puede ir a verlo a la Casa de Campo Sí, pueden venir a verlo Cualquiera Además están encantados Es un grupo ecologista Que está conservando el rebaño Ecologista en acción, ¿no? Sí, de conservar la naturaleza Y viven allí En verano En las montañas De la Puebla de la Sierra Y en invierno aquí Pues muchas gracias Esperemos que todo esto no se pierda Porque además ahora La UNESCO En el Patrimonio de la Humanidad Tienen una nueva disposición Que es patrimonio no material De la Humanidad O algo así Inmaterial 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 De la Humanidad Y ahí Y me enteré el otro día Que por ejemplo El sonido de las campanas Que significa cosas distintas Claro, el fuego Da muertos Sí, sí Que hay un bautizo Que hay un nacimiento Pues que lo han clasificado Claro Como Patrimonio Inmaterial De la Humanidad Me parece precioso eso, ¿eh? Precioso, no, no La UNESCO está haciendo Una labor maravillosa Bueno Precisamente Madrid Yo creo que es patrimonio De la UNESCO también Pues estamos a la caza Y captura de Mariti Porque ella es la presidenta De Pastores sin Fronteras Sí, sí Y siempre nos conocemos A través de la cámara Y a través del mail Pero a ver si la pillo Pues yo creo que habrán Subido a comer Aquí al lago Bueno, me han dicho Que está pagando los maravedíes No, ya los hemos pagado ¿Cuántos son maravedíes? 50 maravedíes al millar Ah, ¿y eso es mucho dinero? Pues 50 euros Ah, bueno 50 euros por mil ovejas Pues muchas gracias Y feliz El equivalente era un euro Sí, sí Pues feliz jubilación Pero sin dejar de lado la oveja No sé, no seguiremos Seguiremos con la educación No te preocupes Que con la educación Seguiremos llevando Transhumancia a las aulas Ahora que realmente Sí, sí Mi nombre es Irene Garzón Ah, su prima Ah, su prima Yo trabajo en educación Y trabajo en secundaria Y muchas veces Aunque trabajo con temas de artes Hablaba antes Que la permacultura Es importante Porque realmente Por mucho que trabajemos Cultura, arte Si no trabajamos la tierra No la conservamos Realmente mal vamos Entonces es algo Que realmente hay que pasar Y hay que dar muchísima publicidad Y hay que apuntarse Por la tierra súper sana Mira, tus años Y mira la figura O sea, que no digas Esto no digas Claro que sí Eso es genética Le corresponde a mi familia Yo 60 contigo Que son también Yo 75 Era de mis primas pequeñas Bueno, muchas gracias Pues muchas gracias Que tomáis bien Y disfrutéis de la tarde